La gira empezó ayer, bueno, empezó en el Teatro Real y siguió ayer en Almería, fue tremendo, tremendo y esta noche, pues esperemos que sea igual. Sí, te he dicho tremendo, tremendo y esta noche tiene que ser igual, por lo menos. Es que yo no pienso dejarlo, para eso falta mucho tiempo todavía, algún día, pero todavía no. Con ganas se puede hacer de todo, se debe hacer de todo además. Yo espero que me arropen como siempre han hecho, que me alienten para darme carrete. Y no sé, estoy muy contento de estar aquí, es muy difícil ser profeta en tu tierra, pero yo creo que aquí lo soy y estoy muy contento por ello. Y además debe de ser especial, de aquí soy yo y de aquí es toda mi familia, entonces tiene que ser especial. Yo con la Plaza Toros, no sé, me gusta. Y esto de sinfónico en la Plaza Toros hubiera estado maravilloso, porque cuando tú pones en cualquier sitio, por ejemplo, por ejemplo, que pudiera ser que no tiene nada que ver contigo, como en el caso de una Plaza Toros, al poner una sinfónica lo dignifica todo. Y entonces, es un espectáculo maravilloso, una sinfónica dentro de una Plaza Toros. Atreverse, yo he cantado con sinfónicas varias veces, pero puntualmente, al hacer una gira de un año entero con sinfónicas en cada ciudad, es muy difícil. Pero ahí está. Gracias. 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 Gracias.